Y sin dudas, de este primer semestre del año, Universidad Barrial tuvo una vinculación preponderante para con la sociedad. Muestra de ello son los talleres de tenencia responsable de mascotas que se llevaron adelante en numerosos centros educativos de la ciudad para contarnos de qué se trató esto y qué es lo que viene para lo que resta del año. Están las médicas veterinarios Carolina Asturniolo y Nerina Baragiola. Bienvenidas, gracias por estar acá. Ustedes, chicas, estuvieron al frente de algunos de estos talleres, es decir, vinculados con algunos de estos 1.500 chicos que recibieron capacitación. Sí, en este primer cuatrimestre estuvieron visitando cerca de 10 escuelas, nuevamente 10 escuelas en la zona de Banda Norte. Y se empezó después con otro sector en el barrio Alberni. Bueno, nosotras con el resto del grupo de veterinarios estuvimos participando en algunas de esas charlas. Imagino que supone un desafío para los docentes porque estuvieron trabajando con chicos chicos, con el nivel primario. Digo, hay que adaptar la manera de contarles, de instruirlos para la edad de las personas con las que estuvieron vinculadas. Sí, de hecho es la idea, que son los chicos de estas edades los que son más permeables a recibir información y luego multiplicarla en sus hogares. Y así es que las chicas usaban la creatividad para cada charla. De hecho, en una charla llevaron cuchitas, colchonetitas, todo para incentivar más la atención de los chicos. Pero tenemos más que Archie demostrado que estas edades son las más permeables y digamos que son del futuro, es donde queremos sembrar la semillita para que algo cambie. ¿Y qué les decían los chicos? ¿Cómo era la devolución que ellos les hacían? ¿Qué les contaba? ¿Estaban al tanto de lo que significaba la tenencia responsable? ¿Había muchas dudas todavía? Sí, en realidad, bueno, como decía Nery, es una cuestión muy cotidiana para ellos porque todos tienen, la mayoría, un perro como mínimo. Mascota, sí. Y las cosas que nosotros les tratamos de transmitir son cosas, cuidados básicos. Entonces ellos, desde el principio empiezan a opinar, son súper activos, súper interesados en el tema y nos cuentan cosas que hacen en su casa, cosas que hacen bien, cosas que hacen mal. Pero bueno, la idea es que ellos, a partir de eso que escuchan y que es lo cotidiano del contacto que tienen todo el tiempo, empiecen a cambiar algunos de esos hábitos. Y se lograba la autocrítica por parte de los chicos. Sí, algunos se sorprendían cuando les decíamos, esto tal vez no está tan bien y nos miraban con caras como diciendo, ah, pero yo lo hago en mi casa. Claro, son hábitos que tenemos incorporados y que por allí, bueno, justamente, nos hace falta capacitación para poder desterrarlos. Y lo que dicen los médicos veterinarios cuando vienen a participar de este espacio de adherencia, no solamente decir esto no se debe hacer, sino fundamentarlo, decir por qué. Y ahí es donde se termina de aprender definitivamente. Exactamente. Y los chicos son los que más fácil lo entienden y lo multiplican en sus hogares. Nosotros lo mostramos con fotos, les decimos por qué no, siempre fundamentamos el por qué. Y automáticamente se dan cuenta, automáticamente, es muy permeable. Bueno, tenencia responsable desde el año pasado que se está llevando adelante los talleres. Por lo que ustedes cuentan, este año ha sido todo un éxito esta vinculación que han tenido con los chicos en los centros educativos. ¿Qué se espera para el segundo semestre? ¿Se va a seguir adelante, por supuesto? Sí, sí, sí. Desde que se lanzó este taller, siempre, o sea, es como que no tiene tope lo que hacemos. No, no hay techo. Fue un éxito de arranque. Este año, mucho más abarcativo porque empezamos desde antes. El primer semestre ya hemos cubierto la totalidad de los colegios que estaba planeado para el primer semestre. Esta actividad se realiza todos los miércoles de cada semana y nos dividimos entre 10 profesionales médicos veterinarios para ir al colegio que toca esa semana. Y así está. Está planificada hasta fin de año. O sea, cuando lleguemos a fin de año vamos a tener cubiertos aproximadamente 4.800 chicos con este taller. Es un número que, cuando uno lo dice, es una cantidad impresionante. Casi 5.000 chicos que van a haber accedido a esta capacitación por parte de ustedes. Cuando iniciaron el año, cuando empezaron con los talleres, con esta vinculación, ¿pensaban que podía llegar a ser así esto? En realidad fue un objetivo que lo propusimos desde comienzo de año y allá vamos. Y estamos haciendo todo para que eso se cumpla y vamos por eso y más, digamos. Este entusiasmo que ustedes cuentan y con el que van narrando toda esta experiencia, sin duda, se transmite. Y bueno, los chicos lo reciben y por eso es también la participación a la que hacían referencia. Y por eso también es el éxito, sin dudas, del taller. Sí, y sin dudas que para que esta actividad realmente sirva y veamos resultados en un futuro, tiene que ser de esta manera, tiene que ser abarcativa y tiene que ser progresiva en el tiempo y que siga, y que sigue, que siga y cada vez llegar hacia más gente. Bueno, chicas, un merecido descanso van a tener, aunque sea un par de días, para recobrar fuerzas y volver a la batalla. Los felicitamos porque realmente todo un desafío, esto de educar a los más chiquitos en lo que es tenencia responsable. Sí, bueno, muchas gracias. En realidad el desafío es poder aportar al problema de los perros callejeros y de la tenencia no responsable que hay en algunos casos, que es un problema muy grande, como vos decís, son 5.000 niñas, pero que en realidad la cantidad de perros que hay y la cantidad de malos tratos, bueno, y de toda la problemática que hay en torno a los perros callejeros es mucho más grande, entonces necesita, digamos, de esas dimensiones para que el problema se vaya resolviendo de a poco, tal vez uno piensa siempre es poco, porque pareciera que sigue habiendo cada vez más. Que vamos corriendo por detrás, ¿no? Sí, entonces por eso, como decía Nery, la articulación entre las instituciones, abarcar a la mayor cantidad de gente posible, es el pequeño aporte que se puede hacer desde la universidad. Sí, un aporte enorme el que están haciendo. Les agradecemos mucho por su participación. Les agradecemos mucho por su participación.